Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda entrega de esta crítica a Youtubers En este caso lo voy a hacer a PewDiePie, creo que se pronuncia así Bueno, os dejaré su link aquí abajo en la cajita de información Deciros que es un gamer inglés Que se dedica, para los que no lo sepáis, a grabar videojuegos de diferente índole No es el típico que graba solo Minecraft, sino que lo hace de muchos juegos No creo haber visto ninguno de Minecraft, pero no lo puedo asegurar Suele subir varios vídeos al día, que tengo que escribir un poquito todo Sube varios vídeos al día Tiene aproximadamente algo más de 29 millones y medio de suscriptores Lo que ya es decir bastante Su manera de pronunciar inglés está muy muy bien pronunciado Con lo cual todos aquellos que queráis aprender inglés o hacer el oído Creo que os vendría muy bien escucharle Una cosa que me parece muy curiosa de él es que tiene la típica voz Que a mí me parece que es de videojuego No me preguntéis por qué, pero si ves cualquier videojuego que tiene una voz narrativa PewDiePie la tiene, es la típica como esa Ha llamado mucho la atención y me ha gustado También decir que sus vídeos tienen muy muy buena calidad O por lo menos a mí me lo parece Que también juega mucho con los cambios de plano Lo que hace que el juego en sí no te parezca nada aburrido Va cambiando la imagen del juego y a veces pone Tiene la pantalla completa con su imagen Así que pues ese ha sido mi voz Con lo cual hace que no sea tan aburrido Que se vaya alternando Tiene como os digo muchos cortes No hace vídeos excesivamente largos Con lo cual está muy bien Y bueno, no puedo dar mucha más opinión Porque yo no suelo ver vídeos de gamers Con lo cual es un poquito una opinión subjetiva Y bueno, hasta aquí la crítica de hoy Que espero que le deis a mi gusto Suscribáis a mi canal Que lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y como siempre, pues muchas gracias Gracias